¿Qué tal amigos? Esta semana en mi columna Antes que se nos olvide, habla de la efervescencia navideña. Esta efervescencia que hace olvidar todo, incluso la pandemia. Y muchas personas salen a las calles a realizar sus compras. En esta época suceden cosas muy extrañas, como lo acontecido en una tienda de Estados Unidos, donde dos mujeres se enfrentaron a golpes por la última consola de videojuegos. Al finalizar, una de ellas terminó en el suelo semi inconsciente. Pero no vayamos tan lejos. En Ciudad Juárez, una tienda decidió vender solamente dos pasteles por persona. Esto afectó a las personas que revenden este tipo de producto. Entonces se hizo un zafarrancho en el estacionamiento de dicha tienda, donde tuvo que intervenir la policía, se pelearon a golpes, y al finalizar hasta un abogado llevaron para que les permitiera que les vendieran más pasteles. En esta época, aunque suene muy trillado o lugar común, hay que regalar afecto. Eso es lo que debemos de hacer. Olvidarnos también un poco o un mucho del celular y dedicarnos a la familia. La gente debe sentirse muy, muy afortunada, pues Dios les está regalando una Navidad más en el año más complicado de los últimos tiempos. Gracias a Leraldo de Chihuahua y la Organización Editorial Mexicana y Feliz Navidad para todos.